No tengo palabras, bien, sin preámbulos, muy buenas noches, vamos a ver, las cabras tienen cuatro tetas. Los gatos también, los perros creo que tienen ocho o diez dependiendo de la raza, los cerdos dieciséis, y vamos nosotros y evolucionamos del mono que solo tiene dos, bien, cojonudo, qué visión de futuro, eh. Así nos va, y es que yo, me van a disculpar, pero yo creo que las mujeres deberían tener más tetas. Yo no digo más grandes, eh. He dicho más tetas. Y si es necesario, pues yo les ayudo a llevarlas. Sí, coño, sitio hay, vamos a ver. No me digan ustedes que de aquí para abajo no caben uno o un par más, o sea, de tetas. Hay que pensarlo bien, porque tener seis tetas está lleno de ventajas, por lo menos para los demás, eso está claro. Bueno, para empezar, podrías tener trillizos y que uno de ellos no tuviera que ir a cenar al bar, ¿eh? Y los preliminares, los preliminares, que tanto se quejan ellas de que son cortos. Coño, bueno, ¿saben ustedes lo que podría durar los preliminares? Solo, solo comprobando que no falta ni una teta. Bueno, no digamos ya el tiempo que habría que utilizar para quitarle sostén, ¿eh? Para desabrocharlo, va, olvídate. Tres cierres, seis copas, eso sería como abrir, pues, una huevera de encaje. O para hacer tríos, para hacer tríos, coño, eso es comodísimo. No habría peleas, ¿eh? Yo me quedo con las impares. De aquí para acá son todas mías. Y con este pensamiento, por cierto, tan profundo, sí, he llegado a una conclusión, ¿no? Y es que yo creo que el cuerpo está muy mal, muy mal pensado. Pero el de todos, ¿eh? No solo el mío. No sé si nos enteramos. Por ejemplo, el mío no puedo decir nada, porque yo la parte de atrás no me la veo, no la conozco. Lo cual demuestra lo mal hecho que está. Eso está clarísimo. Los ojos, por ejemplo. Mirad los ojos. Para dos que tenemos, tienen que estar en el mismo lado de la cabeza. Coño, yo ya me pregunto, joder, tan difícil era poner uno delante y otro detrás. Claro. Muchas gracias. Hombre, todo el que le hayan robado la mochila sabe perfectamente de lo que yo le estoy hablando. O sea... Yo creo que el problema es que muchas cosas del cuerpo se hicieron sin pensar en el uso que le íbamos a dar después. Como los dientes. Tenemos premolares, molares, incisivos, en total creo que son treinta y dos dientes. Treinta y dos dientes en la boca solo para comer. Tanto costaba poner uno para abrir botellines. Uno que tuviera como forma de abre chapas, así, en este árbol, aquí, que hicieras pum, para hacer así. Y eso de tener unos dientes al principio para que luego se te caigan y que salgan otros, muy mal. Muy mal, coño, yo concretamente he de confesarlo, yo no me lavé los dientes en siete años. ¿Para qué me los voy a lavar? Joder, para que se los lleve el ratón. Pues que se joda. Que se joda. No le da igual. Que se los lleve sucios. Y además, puestos a tener cosas de quita y pon, coño, mucho mejor los brazos. Los brazos deberían ser extraíbles. Porque a mí, concretamente, siempre me sobra uno. Sobre todo cuando estoy durmiendo. No sé dónde ponerlo. Hombre, un dios inteligente, o yo creo que un dios inteligente, no hubiera hecho el hombre a su imagen y semejanza. Lo hubiera hecho a la imagen de Mr. Potato. Imagínese que cuando te fueras a la cama pudieras desenroscarte el brazo del lado del que vas a tumbarte. Gloria bendita, oye. Sí, pero es que, coño, hay muchas mañanas que no es que me levante con el brazo dormido, es que me levanto con el brazo muerto. Vamos, que me ha pasado varias veces que me voy a rascar el culo, ¿me entiendes? Y me cabreo y digo, ¿quién anda ahí? Joder, pero, coño. Total, que el cuerpo es un sinsentido. Está lleno de contradicciones, coño. A mí no me entra en la cabeza que, por ejemplo, haya gente capaz de arrastrar un camión cisterna con los dientes. Pero que nadie pueda lamerse el codo. Es inexplicable. O el corazón. El corazón, coño, que es tan importante. Joder, y por qué no tenemos... Solo tenemos uno. Y sin embargo, sin embargo, tenemos cuatro dedos. Cuatro dedos meñiques. Vamos a ver, ¿para qué coño quiero yo los meñiques? Yo, de los meñiques de los pies, solo me acuerdo cuando me levanto a mear y me los parto con la esquina. Sí. O, por ejemplo, los meñiques de las manos, joder. De las manos. Solo me acuerdo de ellos también cuando me voy a quitar la cera. O así. Y ahora, mira, lo que nos lleva a la cera, por ejemplo. Si somos capaces, joder, que es una maravilla, ¿no? De fabricar cera, como las abejas. ¿Por qué no podríamos fabricar miel? Es decir, que tú, por ejemplo, te metieras el dedo meñique en la oreja y dijeras, venga, a merendar. ¿Sabéis cada cuánto, por ejemplo, le viene la regla a una cierva? Pues una vez al año. ¿Cómo lo sé? No me lo pregunten. No me lo pregunten, pero vamos, el caso es que ha prescrito. Eso es verdad. Muchas gracias. Y sin embargo, es cojonudo, ¿no? Para las humanas es terrible. Porque los médicos te comentan que la regla viene cada 28 días o algo así. Es mentira. Viene cada vez que salimos de viaje. Sí. Así que, vamos a ver, una de dos. O cambiamos la regla o las vacaciones. No sé. O que venga cada dos meses, como los recibos. Pues, coño, que sería más cojonudo. Y ya que sacamos el tema, yo creo que también, creo que... Que los testículos, sí, los testículos deberían ir pegados con un velcro. Porque así, por ejemplo, podrías cambiarlos de sitio. Hombre, dependiendo de la actividad que estás haciendo. Si, por ejemplo... Y ya puedes ir a la cumpleaños de YouTube. Y tú... Aplausos. Y tú... Y no hacerte daño a los cojones. En fin. Pues todo esto, con las mismas palabras, se lo pedía mi cirujano el otro día. Y me dijo que me fuera... Tomar por el culo. Al tomar por el culo he dicho... Bueno, que me fuera. Muy buenas noches. Gracias.